Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jacqueline Castillo, soy analista sectorial en exportación de servicios y en nombre de PromPerú quiero darles la bienvenida al Perú Servizan, que es la principal plataforma para el comercio internacional de servicios y este año está celebrando su décima edición. Esta semana la iniciaremos con el componente académico que son los talleres estratégicos especializados, que tienen por objetivo proporcionar información relevante sobre diversos temas relacionados al comercio de servicios y que a su vez les permitirá orientar sus objetivos y estrategias empresariales hacia la internacionalización de sus servicios. El primer taller que desarrollaremos será el taller de acuerdos comerciales, en donde conoceremos cuáles son los acuerdos comerciales entre Perú y los demás países de la región, así como los beneficios y la importancia que tienen en la reducción de barreras para el comercio internacional de servicios. En este taller estará dirigido por Karina Tejada, quien es coordinadora de servicios en Mincetur. Asimismo, ha liderado las negociaciones de servicios y comercio electrónico en los tratados de libre comercio con Australia, con India, Nicaragua y ha participado en la optimización del TLC con China. Además, lidera la posición del Perú en el subcomité de economía digital de la Alianza del Pacífico y preside la delegación peruana en las negociaciones sobre comercio electrónico en la Organización Mundial de Comercio. También la acompaña Andrea Bulnes, quien es profesional de la Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales de Mincetur. Andrea asiste en la Coordinación de Comercio de Servicios, donde actualmente es negociadora alterna en el proceso Perú-Nicaragua. Asimismo, es parte de la coordinación de Asia, Oceanía y África, donde es coordinadora de los procesos para un TLC con India y la optimización del TLC con China. Antes de dar el pase, quiero recordarle al público en general que puedan realizar sus preguntas por el chat y al final del taller se las estaré comunicando a las ponentes para que éstas puedan ser absueltas. Ahora sí, le doy la bienvenida a Karina y Andrea. Buenos días a todos. Bueno, perdón si tenemos algún retraso porque estamos, la verdad que es primera vez que uso esta plataforma. Gracias por haberse conectado primero y por estar interesados en escuchar también sobre los acuerdos comerciales que contienen, cómo los pueden ayudar y vamos a estar contentos de recibir todas las preguntas que consideren necesario hacer. Las diapositivas, la exposición, las hemos dividido de la siguiente manera. Vamos a tocar la importancia del comercio de servicios, vamos a tocar los acuerdos comerciales del Perú para que los conozcan un poco y sepan un poco qué contienen y puedan identificar también cómo les puede ayudar quizás en algún momento revisarlos. También vamos a hablar un poco de una herramienta que es útil para los exportadores de servicios o para quienes están tratando de buscar exportar servicios. Y finalmente también vamos a hablarles un poco sobre las discusiones actuales en materia de servicios en los foros comerciales, a nivel multilateral, a nivel regional, para que ustedes estén enterados de más o menos cuáles son las prioridades en materia de servicios en este momento a nivel internacional, lo que va a definir un poco el camino o del futuro de los servicios. Los voy a dejar en este momento con Andrea Bulnes, que se va a encargar de exponerles primero la primera parte de la importancia del comercio de servicios y después vamos a seguir conmigo para ver los acuerdos comerciales. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Karina. Buenos días con todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy y hablar un poco de los avances de los trabajos que se ha hecho en materia de servicios en los acuerdos comerciales del Perú. Vamos a empezar entonces con la importancia del comercio de servicios. Sabemos que el sector de los servicios se está convirtiendo en un motor clave del comercio mundial. En este gráfico, por ejemplo, refleja que mientras que el valor de las exportaciones de mercancías ha aumentado a razón de un modesto 1% anual desde el 2011 al 2018, el valor de las exportaciones de servicios ha incrementado a un ritmo de tres veces superior, de 3%. Asimismo, la participación de los servicios en el comercio mundial ha pasado de apenas un 9% en 1970 a ser más del 20% en la actualidad. Según estadísticas y estudios de la Organización Mundial del Comercio, en el 2040, este sector de servicios podría representar hasta una tercera parte del comercio mundial, lo que representaría un incremento del 50% de la participación de los servicios en el comercio mundial en tan solo dos décadas. Algunos factores que pueden influir a esta evolución, a esta importancia creciente del comercio de servicios son las tecnologías digitales, los cambios demográficos, el aumento de la renda per cápita en cada país y también el cambio climático. Estos factores, estos cuatro, pueden reducir conjuntamente los costos del comercio, reorientar la demanda y crear nuevos mercados, por ejemplo, servicios ambientales, que más adelante lo veremos a mayor detalle. Asimismo, las tecnologías digitales pueden ser un factor de inclusión en el comercio de servicios, ya que estas recortan drásticamente los costos y reducen los obstáculos al acceso, creando así oportunidades para las micro y pequeñas empresas principalmente. Más adelante vamos, como les comentaba, a comentar estos temas a mayor precisión. Luego, en esta lámina tenemos la evolución del comercio internacional de servicios al 2021. Sabemos que tras la pandemia de la COVID-19, esta situación afectó bastante el comercio en general. En particular, el comercio mundial cayó en 9%, con el comercio de mercancías disminuyendo un 6% y el comercio de servicios en un 16,6%, más o menos, debido principalmente a la caída de servicios tradicionales como los viajes y transporte por el cierre de fronteras. Sin embargo, como vemos en este gráfico, al segundo trimestre del 2021, el comercio de servicios volvió a reportar un crecimiento positivo, aumentando así en 20% interanual. Este aumento que vemos reflejó en gran medida el reapunte respecto al segundo trimestre del 2020, periodo en el que se sintió el impacto más fuerte debido al COVID-19, de ver el pico de la pandemia, ¿verdad? Cuando todos estaban restringidos, las fronteras cerradas. Si hablamos ya sectorialmente de los sectores principales que fueron golpeados por la pandemia, podemos mencionar el sector de transporte y de viajes. Sin embargo, al 2021, vemos que los servicios de transporte han crecido 42% respecto al año anterior, impulsado por la mayor demanda de bienes, la falta de capacidad de envío, impulsado por ya que se han abierto las fronteras, y hay mayor transporte y comercio de bienes y servicios. También respecto al sector de viajes, estos han reflejado un fuerte crecimiento interanual desde el mínimo del segundo trimestre del 2020. Así también han crecido los servicios relacionados a bienes en 18% y otros servicios, como los servicios basados en conocimiento, en 18% también. Luego, si ya nos adentramos un poco a la realidad del Perú respecto al comercio de servicios, vemos que entre 2011 y 2020, el Perú aumentó sus exportaciones de servicios, pasando de 4.264 millones de dólares a 7.523 millones. No obstante, por la pandemia en el 2020, esta cifra cayó un 57%. Sin embargo, también vemos que en este 2020, ¿cuáles fueron los servicios que quizás tuvieron mayor participación? Fueron los viajes en 24%, el transporte en 23%. Dentro de los servicios modernos, podemos mencionar los servicios basados en conocimiento, que representó el 57%. Entonces, vemos aquí una mayor importancia y representación de los servicios basados en conocimiento, que también lo tocaremos a mayor detalle. Algunas cifras importantes que señalar respecto a la situación del Perú es que las exportaciones de Perú de servicios al 2020 fueron de 3.268 millones, ocupando así el Perú el décimo puesto en Latinoamérica como exportador de servicios y principalmente ofertamos nuestros servicios a los continentes de América, Europa y África. Siendo también los servicios modernos con mayor demanda, los relacionados a software, marketing digital y servicios de minería. En ese sentido, vemos que una herramienta importante para hacer frente a esta situación y para reactivar la economía son los acuerdos comerciales, pues estos también incluyen estos temas y serán abordados a continuación por Caribe. Gracias. Gracias, Sandra. Sí, gracias, Raúl. Bien, vamos con la segunda parte entonces de la exposición, que es específicamente, vamos a hablarles un poco sobre lo que contienen los acuerdos comerciales en materia de servicios. Y por favor, cualquier pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Entiendo que las vamos a contestar al final, pero me interesa mucho recibir cualquier duda que tengan para poder explicarles bien lo que contienen los acuerdos y además cómo podrían quizás aprovecharlos un poco. Porque es muy distinto a lo que sucede en Bienes, ya lo vamos a ver. Entonces, los acuerdos comerciales que tiene el Perú, bueno, son muchísimos, como ustedes saben, sin embargo, algunos son los que contienen temas de servicios, no todos contienen servicios, quizás la mayoría contiene servicios. Ahorita, aquí les poníamos todos los que están vigentes, son muchísimos, y también tenemos algunos que están firmados y que todavía no han entrado en vigencia, el de Guatemala, el de Brasil, el TPP, que no entró en vigencia porque salió a Estados Unidos. Tenemos en negociación actualmente el acuerdo con India, el acuerdo que está negociando la Alianza del Pacífico con algunos países que quieren asociarse a la alianza. Se está culminando ya la negociación con Singapur. Tenemos también, estaba en proceso la negociación con Nicaragua. Y bueno, la profundización de China también era otra, es otro proceso que está vivo. Todavía también estamos trabajando y con miras a poder continuar la negociación con Argentina, con Uruguay. Argentina también contenía disposiciones, o se estaba negociando disposiciones muy interesantes en materia de servicios. Y bueno, hay algunas potenciales negociaciones. Todo esto representa el 82% del PBI mundial y el 41% de la población mundial. Lo cual es una cobertura interesante para el comercio de servicios desde Perú. Ahora, los acuerdos comerciales que tienen específicamente capítulos referidos o relacionados al comercio de servicios en sí son los que ven ahorita en pantalla. Tenemos el acuerdo con Estados Unidos, que es el más ambicioso probablemente que tiene el Perú, que se celebró en el 2009. El de Chile, el de Canadá, Singapur. Singapur tenemos uno bilateral distinto al que se está terminando de negociar ahora. Tenemos el de China, que pues el original fue del 2010 y ahora se está buscando profundizar esos compromisos. Tenemos también el de EFTA, que contiene pocos compromisos en materia de servicios, pero probablemente en un futuro se va a poder profundizar también. Tenemos Corea. México, que en realidad ahorita el más, si pensamos en México, lo más importante, igual en el caso de Chile, lo más importante ya es ver Alianza del Pacífico y TPP. Tenemos también el acuerdo con Japón, con Panamá, el de la Unión Europea, que ahora aquí, no sé si está, creo que no está apareciendo, pero ahorita esto se dividiría ya con el acuerdo de Reino Unido, que es básicamente equivalente al de la Unión Europea, pero Reino Unido tiene su propio acuerdo ahora. Costa Rica, bueno, Alianza del Pacífico, que todos lo deben conocer. Tenemos el TLC con Honduras, el de Australia, que fue recientemente firmado y entrado en vigencia, y el CPTPP. Y, pues, en negociación, las disposiciones de servicios de India, la optimización de China y Nicaragua. Dentro de estas negociaciones, podemos encontrar capítulos relacionados específicamente al comercio transfronterizo de servicios, también al comercio electrónico, que lo menciono porque es muy importante para servicios, para poder proveer los servicios por comercio electrónico, nosotros le llamamos modo uno, es decir, comercio transfronterizo de servicios. También encontramos algunos acuerdos que tienen capítulos en materia de telecomunicaciones, algunos que tienen capítulos sobre movimiento de personas, la mayoría de ellos, y eso vamos a comentarles un poco más también porque les sirve. Servicios financieros y servicios marítimos. Servicios marítimos, el único que tiene algunas disposiciones específicas es el Alianza de Pacífico, aunque se intentó negociar algo también en el Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, TISA, que se detuvo también, cuya negociación se detuvo cuando cambió de gobierno Estados Unidos de Obama a Donald Trump. Ahora, la administración de los TLCs tenemos, dentro de estos acuerdos que tienen capítulos relacionados a comercio de servicios, tenemos, bueno, el de Estados Unidos, donde van a encontrar un capítulo de comercio transfronterizo de servicios en general. Lo importante ahí es que ustedes van a encontrar también un grupo de trabajo sobre servicios profesionales. Este grupo de trabajo normalmente existe en casi todos los acuerdos y, pues, busca trabajar para facilitar el movimiento de los profesionales fuera, para que nosotros, nuestros profesionales, puedan salir a la contraparte o viceversa. Entonces, si es que hubiera en algún momento algún problema, si es que ustedes tuvieran alguna dificultad en materia de reconocimiento de títulos, en materia de reconocimiento de alguna cualificación, podríamos también evaluar si es que es un caso que podría tratar de discutirse en el marco del acuerdo. Depende mucho de algunas cosas, cada caso, pero si es que tuvieran algún problema en ese sentido, podríamos evaluar si es conveniente y si es posible discutirlo en el marco del acuerdo. Los acuerdos generan reuniones anuales donde se trata de discutir cualquier problema que pueda estarse presentando en cualquiera de las dos partes, ¿no? O de las partes que sean partes del acuerdo. Y allí es donde podríamos tratar cualquier inconveniente que podría estarse presentando para ustedes. Bueno, el capítulo de financieros es un capítulo que probablemente es más de interés de nuestras contrapartes normalmente. Telecomunicaciones es un capítulo bastante técnico. Comercio electrónico probablemente es un capítulo que ustedes lo conocen porque, digamos, esas disposiciones están bastante en boga. Es un capítulo que nos ha ayudado muchísimo a, o nos ayuda muchísimo a mantener la regulación y las políticas del Perú a favor de facilitar el comercio por medios electrónicos, ¿no? Ahora, en Canadá también encuentran el capítulo, por supuesto, de servicios y tienen también un grupo de trabajo que podría estar atento a todos los temas de servicios profesionales. Tienen también en Canadá un capítulo de entrada temporal que es bastante importante y bastante beneficioso. Entrada temporal me refiero al movimiento, lo que busca es beneficiar el movimiento de todos los profesionales que quieren irse a Canadá y los profesionales de Canadá que quieren venir para aquí. La idea de que ustedes conozcan un poco lo que hay en ese capítulo también es precisamente que puedan, llegado el momento, poder exigir o solicitar que se les reconozcan los beneficios que ya han sido acordados en este acuerdo en caso de que ustedes quieran ir a trabajar o prestar servicios en Canadá. Ojo, de manera temporal y no subordinada, ¿no? Esto sería, por ejemplo, para ir a hacer algún proyecto, atender algún proyecto con un tiempo específico de inicio y de fin de arquitectura, o sea, un proyecto específico de inicio y de fin de, de repente, de ingeniería, ¿no? De construcción, podría ser. Tenemos también en el acuerdo con la Unión Europea el capítulo de servicios, tenemos el capítulo de licencia temporal y tenemos comercio electrónico también, aunque es un poco más sucinto ese capítulo. Como les dije, dentro de la Unión Europea comprendemos todos los países, salvo Reino Unido, que ya lo hemos separado, o, por supuesto, a otro acuerdo. En Latinoamérica y el Caribe también van a encontrar, pues, el acuerdo con Chile, que tiene un capítulo de entrada temporal, también tiene un grupo de servicios profesionales, tienen el de México, que también tiene un grupo de servicios profesionales, un capítulo de entrada temporal, tienen Panamá, bueno, Costa Rica, Alianza del Pacífico. En Alianza del Pacífico no encontramos un capítulo de entrada temporal, sin embargo, hay un grupo específico en Alianza del Pacífico que trabaja para, específicamente para facilitar el movimiento de las personas. Entonces, allí también, bueno, nosotros igual los podemos ayudar si tuvieran alguna consulta y transferirlos a las personas que representan al Perú en ese grupo, ¿no? Porque no es mi instituto. Tenemos también, bueno, en Alianza del Pacífico hay muchos grupos que están trabajando actualmente, es un acuerdo vivo. Ya Andrea también al final de la exposición les va a contar un poco en qué iniciativas se está trabajando ahí, para que ustedes puedan, si fuera posible, ver la necesidad o la conveniencia de participar, ¿no? Por último, tenemos Honduras también, que tiene también un grupo de servicios profesionales y entrada temporal. Hacia Oceanía, tenemos a Singapur, también allí encuentran entrada temporal. En China, estamos negociando para tener entrada temporal. Tenemos Corea, Japón, Australia y CPTPP, ¿no? De estos acuerdos, bueno, el acuerdo con Australia fue bastante ambicioso en materia de entrada temporal y el CPTPP, por supuesto, contiene muchos beneficios en materia de entrada temporal en muchísimos países, incluido Canadá, que también lo tenemos de manera bilateral. Pero bueno, siempre que tengan ustedes alguna consulta sobre ese traslado de profesionales, es bueno que se comuniquen con nosotros, además de que puedan revisar el acuerdo porque puede ser en algún caso en particular que convenga más que se traten de pedir los beneficios de un acuerdo y no del otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá, tenemos más facilidades para ingresar a Canadá por el bilateral que por el acuerdo CPTPP, ¿no? Ahora, los principales capítulos de servicios son los que ya les he comentado. El capítulo de comercio transfronterizo de servicios lo que va a buscar simplemente es establecer compromisos que busquen evitar la imposición de barreras al suministro transfronterizo de servicios, compromisos de transparencia en la regulación, procedimientos para otorgar licencias, etcétera, ¿no? Es decir, evitar que haya discriminaciones con, en este caso, los peruanos cuando esos peruanos quieran salir a proveer esos servicios fuera o inclusive cuando el peruano quiere brindar los servicios desde aquí, desde el Perú, de manera electrónica, ¿no? Tenemos el capítulo de comercio electrónico que, como les decía, me parecía importante comentarlo porque ahora, pues, ha cobrado bastante relevancia teniendo en cuenta la situación en la que estamos porque el modo, lo que nosotros llamamos modo uno, que es el transfronterizo por comercio electrónico, es, digamos, la ventana más importante ahorita para proveer servicios. Y, en general, lo ha sido para nuestro país porque eso nos permite no necesariamente tener que hacer una inversión muy grande fuera, ¿no? Bueno, telecomunicaciones y movimiento de personas que es el mismo que les comentaba antes de entrada temporal que lo vamos a detallar un poquito. Si ustedes quieren entrar a ver los acuerdos comerciales en la página de Acuerdos Comerciales pueden hacerlo fácilmente. Simplemente pueden poner en Google Acuerdos Comerciales, les va a abrir la página de Mincetur que tiene los acuerdos comerciales, les aparecen las banderitas, pueden hacer clic en alguna de las banderitas donde quieran revisar o donde de repente tienen pensado exportar servicios. Hacen clic en esa banderita, pueden entrar a ver el acuerdo, pueden ver el capítulo de servicios, si quieren hacerlo, o incluso leer las preguntas frecuentes que hay sobre ese acuerdo. Y también revisar lo que nosotros llamamos medidas disconformes que les voy a comentar en un segundo. Justo es esto. En los acuerdos tenemos, hay dos tipos de acuerdos, uno que, por ejemplo, podríamos mencionar el de China que le llamamos de lista positiva. ¿Por qué? Porque lo que van a encontrar en el anexo del capítulo de servicios es una lista de los sectores que China comprometió, sobre los que China se comprometió a, por ejemplo, no discriminar a los proveedores de servicios peruanos respecto de los chinos. y van a encontrar si es que existe, si ustedes encuentran ahí el sector al cual quieren dedicarse en materia de servicios, digamos, por ejemplo, arquitectura, quiero exportar servicios de arquitectura hacia China, tengo que buscarlo en la lista, probablemente encuentre arquitectura, y tendría que además ver, podría ver, si es que hay alguna restricción, o sea, si es que hay posibilidad de que me discriminen por nacionalidad o no, y si es que el acceso al mercado es totalmente libre o hay algo que tengo que tener en cuenta. Eso se puede encontrar en estas listas. No es muy fácil revisarlas, así que nosotros siempre tenemos la puerta abierta para cualquier duda o pregunta que puedan tener ustedes sobre esto. Pero si quieren, digamos, empezar su búsqueda revisando los acuerdos, pueden hacerlo de esta manera. Hay otros acuerdos, como el de Singapur, el de Chile, que les poníamos aquí en la lámina, que son de lista negativa, y lo que van a encontrar allí más bien es solamente un listado, que son dos listas que son anexos al capítulo de servicios, que son las restricciones que existen en esos países. Entonces, si yo quiero exportar nuevamente a Singapur servicios de arquitectura, probablemente en esta lista de Singapur, de sus restricciones, es donde voy a poder ver si es que tengo que tener en cuenta a qué enfrentarme o alguna discriminación a la cual me voy a tener que enfrentar al momento de poder brindar estos servicios. porque básicamente el acuerdo trata de eliminar todas las restricciones posibles o las discriminaciones posibles, pero siempre los estados tienen la posibilidad de mantener algunas medidas vigentes. Entonces, podría en algún momento ser conveniente para ustedes también revisar y conocer a qué atenerse en ese mercado. Y no solo eso, sino que al conocer qué es lo que Singapur puede aplicar, nosotros por descarte también podemos saber qué es lo que no debería de aplicar. Entonces, si estamos siendo discriminados de una manera en que Singapur no se reservó el derecho a hacerlo en el acuerdo, entonces es allí cuando MinCetur podría pedir una reunión en el marco del acuerdo Perú-Singapur para tratar el caso particular de ustedes como proveedores de servicios o inversionistas en ese país. Entonces, creo que era importante explicarles esto porque es la manera en que si ustedes nos comunican problemas, bueno, tendríamos que revisar el caso, pero una vez identificado y revisado el caso, podemos llevarlo a conversación en el marco de la comisión de ese acuerdo. Por eso es también importante que conozcan qué acuerdos son los que tenemos en materia de servicios. Ahora, las principales obligaciones que existen en estos acuerdos son la de trato de nación más favorecida, trato nacional, básicamente estas dos primeras lo que tratan de hacer es evitar que haya discriminación por temas de nacionalidad o respecto de otro país, de nacionales de otro país, de un tercer país, en el país donde nosotros queremos brindar servicios. no me pueden discriminar no me pueden discriminar ni dándome un trato menos favorable que al nacional de Singapur ni tampoco me pueden discriminar dándome un trato menos favorable que al nacional de Canadá que también está brindando servicios a Singapur. Esas son las dos primeras disposiciones. Otra importante es la de presencia local que básicamente nos ha servido muchísimo, nos sirve muchísimo para poder asegurar que los proveedores de servicios puedan brindar su servicio a través de internet sin necesidad de que hagan inversiones físicas en el país de destino. Si Singapur se comprometió a permitir que yo brinde mis servicios de arquitectura, también lo que nosotros llamamos por modo uno, de manera transfronteriza, entonces también no podrían ellos exigirme a mí que yo tenga que tener un estudio de arquitectos en Singapur, porque entonces estarían violando el acuerdo. Eso es esta presencia local, nos hemos comprometido a no imponer ese tipo de requisitos físicos para poder brindar el servicio de manera transfronteriza. Por otro lado tenemos la disposición de acceso a mercados que básicamente lo que trata es de evitar que las partes del acuerdo pongan limitaciones numéricas sobre la cantidad de trabajadores que se van a contratar, sobre de repente la cantidad de transacciones que yo puedo hacer como proveedor de servicios y eso básicamente. Bueno, es una disposición bastante técnica, pero nuevamente más o menos les quiero dar una idea de lo que hay para que ustedes también tengan una primera impresión sobre cómo podrían identificar casos en los que valdría la pena que recurran a nosotros para tratar esos temas en el marco de los acuerdos. El capítulo de movimiento de personas es un capítulo que debería de ser muy utilizado por los empresarios porque como les decía lo que busca es facilitar el movimiento de profesionales, inversionistas, ejecutivos, técnicos. Aquí les ponemos algunos de los tipos de categorías de personas de negocios, nosotros les llamamos categorías de personas de negocios que pueden moverse y beneficiarse de los acuerdos. Estos son ejemplos porque depende de cada acuerdo y de cada país cómo los establece sus compromisos, pero por ejemplo les poníamos visitante de negocios que es probablemente el más utilizado cuando se busca viajar al Perú con fines empresariales, esta es una categoría de Perú. Transferencia intracorporativa que implicaría el movimiento de cualquier, por ejemplo, si ustedes tienen una empresa ya afuera establecida y quieren trasladar a un manager de aquí hacia allá pero es la misma empresa, pues entonces también tienen un beneficio en el marco de los acuerdos. Nuevamente habría que revisar cada acuerdo y cada caso en particular. Inversionistas, hay también para los inversionistas algunos beneficios. Profesionales, no todos los acuerdos tienen esta categoría, pero algunos sí y también es para facilitar el movimiento de estos profesionales. Canadá es uno de los acuerdos que tiene muy buenos compromisos en materia del movimiento de profesionales. Técnicos también, técnicos que, por ejemplo, si ustedes exportan incluso maquinaria afuera y esa parte de esa exportación de la maquinaria implica también enviar a un técnico que instale las máquinas o que enseñe o capacite en el software, entonces esos técnicos también podrían estar cubiertos por los beneficios del acuerdo para que puedan trasladar a ese personal. Les queríamos también hablar un poco sobre, bueno, cualquier pregunta porque seguramente hay bastantes dudas, es bastante técnico eso, pero cualquier pregunta póngannoslas en el chat, nos las vamos a, o vamos a tratar de contestarlas después y las que no se lleguen a contestar no duden en escribirnos también al ministerio, por favor, que estamos para servirles. Herramientas útiles que podrían servirles también para identificar un poco o conocer un poco a qué atenerse cuando salen a un mercado en particular y según el sector de servicios al cual ustedes se van a dedicar. tienen el STRI, que es el índice de restricciones al comercio de servicios de la OCDE, es una herramienta que ha diseñado la OCDE. Nuestro país es uno de los nuevos países que está formando parte de este índice y ya pueden encontrar todas las restricciones que existen en el Perú, también las pueden encontrar en ese índice, pero además ustedes más allá de poder revisar las restricciones que pueden existir acá que probablemente ya las conocen, también pueden hacer lo propio con los otros países que son parte del OCDE, son muchísimos y probablemente a muchos de ellos ustedes quieren exportar o exportan. Pueden encontrar ahí todas las barreras que pueden existir. Bueno, esta herramienta lo que hace pues nos ayuda a medir el impacto de las restricciones, analizar opciones de reforma, elaboración de estudios, desde el punto de vista más de generación de políticas y bueno, los países son calificados del cero al uno según su nivel de apertura, no me voy a detener mucho en eso. Pueden encontrar restricciones al acceso para el capital extranjero que de repente les interese conocer, restricciones al movimiento de personas, otras medidas discriminatorias, barreras a la competencia, transparencia regulatoria o normativa en cada país. Lo pueden encontrar por sector, como les decía. Entonces, esta es una herramienta muy importante porque si ustedes quieren dedicarse específicamente, por ejemplo, a exportar servicios de consultoría en materia jurídica, entonces pueden entrar específicamente a leer lo que hay, las restricciones que pueden encontrarse en ese sector específicamente y en ese país al que ustedes quieren exportar. Entonces, podría ser interesante. pueden entrar directamente al STRI y OPTE, seleccionar el país, el sector específico y pues encontrar las restricciones que consideren importantes verificar. Eso es todo hasta aquí. Los dejo con Andrea que también les va a hablar un poco sobre las iniciativas que estamos discutiendo ahorita, como les decía, en los foros comerciales para que ustedes también puedan en función a ello probablemente definir un poco sobre todo quienes todavía no exportan servicios podrían querer definir a dónde y en qué nichos comerciales podría ser interesante ahorita tratar de especializarse, ¿no? Porque a veces dependiendo justo estas discusiones a nivel internacional son las que van a generar la apertura de caminos, la facilitación de comercio en ciertos sectores específicos, ¿no? Adelante, Andrea. Muchas gracias, Karina. Vamos a hablar ahora para finalizar la exposición sobre algunas de estas iniciativas y discusiones más importantes. Uno de los temas que se están trabajando en materia de servicios son los servicios basados en conocimientos y servicios digitales. Esto se hace mediante la identificación de barreras regulatorias a fin de reducirlas o eliminarlas, buscando así apoyar la innovación y la internacionalización de las MIPIMES en estos sectores. En particular, en la Alianza del Pacífico se está dando inicio a este proyecto, el cual cuenta con el apoyo del Banco Mundial y luego se va a empezar también un análisis sobre el estado actual del comercio de servicios prestados digitalmente y sobre los servicios basados en conocimiento. Asimismo, se va a llevar un diálogo directo con las empresas de los sectores priorizados por los países para identificar claramente estas dificultades que pueden estar atravesando nuestros emprendedores, micros y pequeños empresarios para posteriormente elaborar un plan de acción con recomendaciones de políticas para eliminar estas barreras. Entre los sectores priorizados en la Alianza del Pacífico se encuentran, como vemos en este cuadro, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios de aplicación de programas de informática, servicios de procesamiento de datos, de publicidad y servicios audiovisuales. Aquí, en este punto, quisiéramos comentarles que en la Alianza del Pacífico hay espacios de diálogo entre el sector público, privado y la academia justamente para conocer sus intereses y preocupaciones de ustedes, de los exportadores. Como mencionaba Karina, desde el INICETUR queremos invitarlos a participar de estos diálogos, proponer iniciativas y para ello se pueden comunicar con nosotros. Por otro lado, también estamos trabajando para el mejoramiento de las estadísticas del comercio de servicios. Sabemos que es mucho más complicado recolectar información de comercio de servicios que de bienes, por lo que este proyecto en la Alianza del Pacífico tiene el objetivo de desarrollar metodologías mucho más armonizadas de recopilación, procesamiento y publicación de estadísticas sobre comercio de servicios por sector y por socio comercial. Como le mencionábamos, esto, también hay otra iniciativa importante que es el Mercado Digital Regional. Esta iniciativa sobre todo es esencial para los que desean comercializar sus servicios en modo uno, el suministro transfronterizo de servicios. Y para más o menos los que no están muy al tanto de lo que se viene trabajando en la Alianza, el Mercado Digital Regional es un proyecto que busca crear un espacio económico facilitador de comercio de bienes y de servicios por medios electrónicos a fin de incrementar el desarrollo económico y la competitividad de nuestros mercados. Por ello, en la Alianza del Pacífico junto con los ministerios y agencias relacionadas a estos temas, hemos estado trabajando en el diseño de una hoja de ruta la cual ya es pública desde abril de este año y en particular contiene estos tres pilares que vemos en la pantalla. El pilar uno que tiene por objetivo mejorar el acceso de la conectividad se dará mediante o se busca dar mediante una infraestructura digital más robusta lo que implica también acelerar el desarrollo y adopción de redes de alta velocidad, mejorar la interconexión digital, la armonización del roaming y el despliegue de nuevos protocolos que permitan la conexión de muchos más dispositivos. Para este pilar, como vemos en los globos colores azules, venimos trabajando y coordinando con el subcomité de economía digital del AP, de la Alianza del Pacífico y autoridades en estas materias. En el caso del Perú, con el Mincetur, nosotros, MTC, Opsitel y PC. Para el Perú, particularmente, este pilar es de vital relevancia ya que una infraestructura sólida de conectividad facilitará el comercio en nuestros mercados y generará oportunidades de crecimiento sobre todo para nuestras pymes. Sobre el pilar número dos, su objetivo es crear un entorno habilitador para promover intercambio de bienes y servicios digitales que tenga por objeto mejorar la interoperatividad técnica y legal, promoviendo así la confianza en línea y temas de privacidad, protección de datos y ciberseguridad. Este pilar lo venimos trabajando con PCM, Indecopy, Opsitel y Minjus, estableciendo planes de trabajo, compartiendo el estado actual de las regulaciones y creándose energías. Por último, en el pilar número tres, se tiene por objetivo desarrollar una economía digital en la región que promueva el crecimiento, la productividad y el empleo. Lo que también va a, lo que va a implicar identificar las brechas en materia de emprendimiento, fomentar este comercio electrónico, impulsar a la industria en el uso de nuevas tecnologías de información y de comunicaciones y generar también habilidades digitales para nuestros profesionales y técnicos. Para todo ello, venimos trabajando, como les mencionaba, en estos diálogos público-privados, que lo vamos a ver en mayor detalle en la siguiente lámina. Estos diálogos se dan entre, bueno, se dan con el sector privado, el sector público y la academia y esta información que hemos estado recopilando en la Alianza del Pacífico y se han celebrado estos diálogos en diciembre del 2020 y octubre del 2021. Particularmente sobre este último diálogo del 2021, se contribuyó o se comentó sobre la hoja de ruta del mercado regional digital, así también se intercambiaron diferentes puntos de vista entre el sector privado, la academia y el sector público para definir posibles acciones de cooperación futura entre la Alianza del Pacífico y las mejoras en la implementación de esta hoja. esta reunión contó con tres sesiones técnicas que permitieron justamente conocer esas barreras, dificultades que existen en nuestros exportadores en el entorno digital. Por eso que acá vemos algunas de las discusiones que se dieron referidas a cada pilar, el pilar uno que como mencionábamos es el relacionado al acceso a la conectividad, se discutieron temas sobre el financiamiento como una barrera importante que debe ser priorizada, no limitarnos a la tecnología tradicional para conectar a los no conectados, tomar buenas prácticas, por ejemplo, la ley de Perú sobre despliegue de infraestructura, así también liberar recursos para el cierre de esta brecha digital. En el pilar dos se consideró el potencial del blockchain para el comercio, también fomentar el uso responsable de la tecnología, así como trabajar sobre una cultura impulsada por la ciberseguridad en la ciudadanía y en las empresas. Por último, en el pilar tres se discutieron cómo mejorar y actualizar este enfoque regulatorio asociado al desarrollo del mercado digital digital, se busca una regulación más amplia y flexible, generar mecanismos también para la reducción de los precios sobre las pasarelas de pago y diseñar un espacio para compartir buenas prácticas en materia de mercado digital y tecnologías emergentes. Esto es más o menos lo relacionado a lo que hemos estado trabajando en la Alianza del Pacífico y también un punto importante que habíamos mencionado en la primera lámina que Karina también lo mencionó sobre los servicios ambientales. En particular, se han estado trabajando una nueva lista de servicios ambientales y relacionados mucho más amplia de los que teníamos. Aquí se han considerado los servicios que van a ser que sean beneficiosos para el medio ambiente. Esto, esta ampliación de la lista se podría traducir a mayores oportunidades para los exportadores peruanos. Por ejemplo, si todavía hay personas, emprendedores, micro y pequeñas empresas que todavía no han definido su negocio o a qué nicho van a apuntar, este sector les podría parecer bastante interesante ya que, por ejemplo, se podrían abrir oportunidades en servicios como consultorías de impacto ambiental, arquitectura paisajística, construcción o ingeniería, siempre y cuando todos estos servicios estén relacionados a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Esta lista se ha trabajado en el marco de APEC. Muchas gracias. Se ha trabajado en el marco de APEC y la podemos compartir también más adelante. Finalmente, este trabajo en APEC va a impulsar a las próximas negociaciones a nivel multilateral en el OMC y hay la posibilidad que la lista se extienda aún más generando mayores oportunidades para todos. Gracias. Y aquí tú nos haces las preguntas si es que hay. Sí, claro. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Andrea, por la excelente ponencia. Bueno, vamos a dar pase a las preguntas. Y aquí estás con el micro apagado, me parece. Y ahora sí, recientes, continuamos. Perfecto. Ok, gracias. Vamos a dar pase a las preguntas que nos hace primero Daniel sobre qué tipo de servicios relacionados al de conocimiento son los que tienen mayor impacto. ¿Qué tipo de servicios, perdón? Relacionados a los de conocimiento son los que tienen un mayor impacto. ya. Bueno, André, no sé si tú quieras comentar algo con lo que ha estado en la parte de tu exposición, pero en realidad yo me imagino que está preguntando porque quisiera saber cuáles servicios son los que se demandan más. Entiendo eso por la pregunta. Yo creo que ahorita en materia de servicios basados en conocimiento probablemente todos aquellos que están que facilitan digamos la cadena de producción de cualquier empresa son precisamente los que están en mayor demanda, los que son más demandados. Pero bueno, la pregunta es bastante amplia, o sea, tendríamos que revisar qué sectores son los que de repente tienen menos oferta, y lamentablemente en servicios no tenemos buena estadística. Sin embargo, lo que yo recomendaría sería, o lo que yo haría sería revisar más o menos cuáles son los servicios que ahorita responden a la cadena productiva, por ejemplo, de los bienes que más se comercializan o de los servicios también puede ser que más se comercializan. Por ejemplo, probablemente, bueno, estadística de bienes es lo que más vamos a encontrar. Si vemos que el Perú exporta muchísimos bienes, no sé, voy a inventarme algo, lo pienso en voz alta, por ejemplo, paltas, exporto paltas y necesito hacer una consultoría sobre, o necesito diseñar un software para estar seguro de que las paltas, el estado de las paltas es el mejor. Entonces, probablemente ese servicio va a ser bastante demandado, ¿no? Creo que tenemos que pensar mucho en función a los bienes también, a lo que se demanda y se oferta en bienes y en las cadenas productivas para identificar un poco qué servicios basados en conocimiento son los que más se van a necesitar o más demanda van a tener porque lamentablemente no tenemos buenas estadísticas tan especializadas en servicios. Sin embargo, por una cuestión de lógica, los servicios basados en conocimiento lo que buscan es insertarse en cadenas productivas porque precisamente aportan valor agregado al producto final, ya sea un servicio o un bien. Entonces, pensemos en función a eso, ¿cuál es el producto final al que probablemente parezca interesante apuntar y en función a eso, ¿qué le falta a esa exportación o a esa importación? No sé, porque puede ser que quieran brindar el servicio hacia afuera también, ¿no? Pero en función a los bienes creo que podríamos guiarnos un poco. Perfecto, Karina. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Yuri Ugarte. Nos consulta si es que el Perú tiene algún acuerdo comercial con Alemania. Y adicional, nos comenta que tiene problemas para facturar hacia Alemania. Sus facturas tienen la opción para que tengan validez en el extranjero, pero en Alemania no reconocen dichas facturas y para contratar con las empresas piden que tenga la tarjeta de residencia. ¿Tenemos alguna otra opción? Ya, este, no estoy muy segura si esto es meramente un tema tributario. No sé si hay dos preguntas en una o es solo una, pero esto de la tarjeta de residencia, el tema de residencia sí podría estar en el marco de los compromisos que hay con la Unión Europea en este caso para ese tema, para el movimiento de personas. Habría que revisar el caso específico, conocer un poco más en detalle cuál es el problema que tiene y revisar muy bien cuáles son los compromisos de Alemania dentro del acuerdo Perú-Unión Europea, porque la Unión Europea hizo compromisos, pero digamos sus compromisos pueden variar un poco entre país y país, entre miembro y miembro de la Unión Europea, pero sí tenemos un acuerdo que es el de la Unión Europea. Ahora, los temas meramente tributarios están excluidos de los acuerdos comerciales, pero si tú me dices que están dándote un trato menos favorable, discriminatorio, como les decía antes, a comparación del que le dan a un otro extranjero que quiera hacer la misma transacción, entonces ahí sí el acuerdo comercial también beneficia a esa persona que está siendo perjudicada, porque el acuerdo lo que busca es evitar cualquier discriminación, inclusive en temas tributarios, ¿no? Ahora, hay algunas excepciones, hay algunas salvedades, porque el tema económico es muy sensible, pero habría que revisarlo en detalle nuevamente el caso de Yuri y poder contestarle si es que puede beneficiarse del acuerdo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra consulta de Mariano y nos dice, ¿estos acuerdos comerciales incluyen aspectos relacionados a convenios de doble tributación o en servicios ese aspecto no genera mayor impacto? Asimismo, nos pregunta si es que hay algún correo para consultas en la página de acuerdoscomerciales.gob.pe. En la página de MinCentura hay un correo de consultas, pero de todas maneras nosotros les podemos también brindar nuestros datos para que puedan escribirnos, no hay problema. Sobre todo si tienen identificado algún acuerdo que quieren entender mejor. Dependiendo de la consulta que hagan, pues veremos si corresponde a nuestra área verla o quizás pues les recomendaremos a qué áreas se pueden acercar. Porque servicios, pues hay varias áreas que ven servicios, ¿no? Pero nosotros somos quienes ven específicamente negociaciones y los acuerdos, el contenido de los acuerdos. El tema tributario, los acuerdos de doble imposición tributaria son acuerdos distintos que celebra el MEF, que negocia el MEF. Como les decía antes, los temas tributarios están excluidos de los acuerdos, salvo que me digan o me indiquen que hay una discriminación en la forma en que se aplican estos tributos. Pero están excluidos del acuerdo. Ahora, sí hay un nexo definitivamente muy importante entre lo que se negocian los acuerdos de doble tributación y lo que negociamos nosotros en servicios. Hay una relación muy importante que de hecho creo que en el Perú tenemos que trabajar mucho todavía por tratar de unir fuerzas para que los acuerdos de doble tributación respondan a la apertura de los mercados que ya logran los acuerdos comerciales. La verdad es que, y ya es una opinión personal, creo que sería ideal tener un acuerdo de doble imposición tributaria por cada acuerdo comercial que celebramos en materia de servicios, especialmente en materia de servicios. Pero sí, sí tiene una relación muy, muy grande. Perfecto. La otra pregunta es de Carla. Si tengo mi emprendimiento de una agencia de viajes, ¿puedo exportar un servicio turístico? Sí, claro que sí. Pero tendríamos que saber específicamente qué servicio, a ver si te refieres a que exportes, o sea, el tener tu agencia de viajes y vender los tickets, por ejemplo, ya a través de internet, eso ya es la exportación de un servicio. Pero también se considera exportación de un servicio, por ejemplo, el servicio que brinda ya el hotel aquí en Perú, es la exportación de un servicio porque lo está consumiendo un extranjero. nosotros lo llamamos modo 2 de suministro. Entonces, no sé si te refieres a eso específicamente, o sea, la agencia de viajes lo que va a ser, probablemente es ser intermediario para muchos servicios que se consumen, mucha exportación de servicios pero que se consume aquí en Perú. Como te decía, el hotel, puede ser también los mismos, bueno, las mismas, los tours que son aquí dentro del país también, pero también haces una exportación por modo 1 que es el de medios electrónicos que es el de vender tú los tickets, el de el de vender los pasajes aéreos, ¿no? Entonces, sí, todo eso es servicios en realidad. Perfecto. Otra pregunta es de Daniel sobre ¿cuál de todos los acuerdos es más complejo de negociar y cuál es la diferencia? Todos los acuerdos tienen algo especial, la verdad es que no hay ninguno que podría uno decir que ha sido más fácil que todos. Siempre se tiene en cuenta mucho no solamente el contenido del acuerdo sino también la contraparte. Puede ser que con esa parte el acuerdo no sea muy ambicioso pero que sin embargo la negociación haya sido muy difícil porque la contraparte a veces es bastante conservadora, es un poco más proteccionista. El Perú es un país bastante abierto, bastante que ha buscado mucho la liberalización de los servicios en los últimos años. Entonces, sí, cuando nos encontramos con contrapartes que son un poco más conservadoras, entonces la negociación pues va a costar un poco más y no necesariamente llega a ser tan ambiciosa como cuando nos encontramos con contrapartes como Estados Unidos, Australia que son contrapartes mucho más abiertas igual que nosotros. En mi experiencia personal el acuerdo con Australia ha sido una muy buena experiencia pero es que nuevamente depende de muchos factores y uno de ellos que no lo he comentado ahorita es el negociador el negociador también es muy importante porque si es una persona muy colaboradora que busca puntos medios que busca consensos entonces podemos tratar de buscar puntos donde haya un ganar-ganar y resulta algo bueno de los acuerdos. Esa experiencia ha sido muy buena en el caso de Australia pero todos los acuerdos la verdad que tienen particularidades muy lindas. Perfecto, perfecto. Esa fue nuestra última pregunta. Muchas gracias Karina, muchas gracias Andrea por la valiosa exposición. ¿Qué?